Hola mis chiquis, bienvenidos a una nueva emisión de Julie Sparkling Lo que me reí con sus comentarios en el video de mis labios monstruosos Tentada, igual editando también me había muerto de risa Me alegro que se hayan reído conmigo, la verdad fue muy gracioso Por suerte estoy de nuevo en la normalidad, back to normal Porque la verdad no me quedaba bien el labio gigante Así están mis labios sin labial, obviamente no puedo usar Además, así que por más que quisiera, todo el tiempo que me van a ver de ahora en este vlog mínimamente No voy a tener labial Sí, tengo manteca de cacao porque hay que usar manteca de cacao con protector en lo posible Y tengo la que me dio Juanchi de La Roche-Posay Bueno, hoy es lunes, Agustin Franco Así que vamos a ir a un lugar que es muy bueno si vienen a Bariloche y se quedan en el centro Esto es como una buena actividad para hacer Porque es un cerro, se llama Cerro Viejo y está ahí nomás en el kilómetro 2 Así que se puede ir caminando Y vamos a subir ahí, que nunca subí Siempre lo veo y siempre hay quilombo ahí de gente Porque abajo está la fábrica de Habana, creo, una Habana gigante Y nada, ya en 10 minutitos tengo que salir Bueno, estaba sacando mis labiales de mi kit que tengo acá a mano En esta bolsita Porque no los voy a estar necesitando porque no me puedo maquillar los labios Así que miren la cantidad que tengo Y en Buenos Aires tengo tipo el doble Y en algunas carteras tengo algunos más Este es mi delineador de labios favorito y miren cómo está Igual no es de acá lo compré en Inglaterra Así que cuando muera, morirá Compré este de Dapop hace poco Es una mierda, no recomiendo Bueno, ya que estoy les muestro Acá están mis máscaras de pestañas que siempre me preguntan Y ya les he dicho, pero por si se lo perdieron Esta es mi favoritísima de Benefit Se llama Roller Lash Y me la venden acá Y en Inglaterra era carísima también Pero bueno, para mí lo vale Tengo dos y tengo alguna más por ahí Me traje varias Y también tengo la Sky High de Maybelline Que la verdad no me encanta tanto Lamento decirles Estoy en todo modo Y quiero unos aritos No sé cuáles Estos de arriba son maniados en plata Pero estos vienen al mismo precio Y miren todos se vienen Y no son maniados Miren qué linda caminatita que estamos haciendo Literalmente en el barro Y ahora, no hay que cruzar Ah, podemos subir por acá, a ver Son los principios de la iglesia Chicos, estamos con los egresos Estaban cantando Barilo, Barilo Somos la tía vieja Nosotros Me parece que hay que pagar Sea como sea Tomoban gigante Quiero bajar por el Tomoban gigante ¿Te da miedo? No No cantan más No se caigan para atrás, por favor Huimos porque no se puede con los egresados Volveremos en un rato Ven, ahí dice Cerro Viejo Bueno, entramos a Habana Que tiene la fábrica ¿Es la fábrica acá? Mirá lo que es eso ¿Es todo chocolate? Y debe ser Bueno, desistimos de lo del cerro Mucha fila de egresados Nos dio paja, la verdad Así que estamos caminando para El food truck Bueno, no sé a dónde vamos a ir Pero Capaz al food truck de Brancheri Que venden unas cosas increíbles Acá está más lindo Aún me dice que siempre hay mucha playa Pero Como les decía la otra vez Está muy crecido el lago Porque llovió Una semana seguida Nebo también, claro Llegamos al carrito Miren esto Y ahí está Dos asientos para las viejas Igual creo que vamos a bajar Bueno, me compré una gallita Un café Uy, Dios ¿Esa cuál era? La de avellana De nuez Chocolate y nuez La mía tiene pistacho Chocolate blanco Y la chica que atiende Ve mis videos Así que le mandamos un beso Se me cae todo No puedo más No saben todo lo que caminamos con Agus Y me pasó a buscar Juanchi Que justo salía del trabajo Así que estoy en el auto Ahora se bajó a comprar algo en el almacén Así que estoy esperando Y les quiero mostrar mis aritos de toda moda Porque los amo Al final elegí estos Ninguno me convencía Porque me gustaban algunos de unos Y otros de otros No son de la niña premium No son bañados en plata Pero estos me vuelven loca de hermosos Y estos como para salir Ahora que no salgo en ningún lado Pero bueno Si algún día quiero salir Me gusta este de la cadenita Y estos bueno Clásicos Es una seda real Miren lo que me le compró Juanchi Hubo Kinder Chicos hace años Que no como uno Tuviste que elegir Estamos en Bariloche Y le dije Compra Juanchi Tuviste que elegir entre rosa Porque ahora vine con colores ¿No? Si ¿Ves lo que pasa con la llave? Esto me pasó la otra vez O sea En el medio del tráfico atorado Tipo No la registra Entonces hay que meterla Bueno ¿Cuánto sale la jodita de Juanchi Que yo me acuerdo Cuando éramos chicos Salía un peso Y era carísimo Y era lo más caro del kiosco Eso le decía la de la caja Ajá 600 pesos No me parece tanto No me parece una locura Tampoco es lo más caro del kiosco Porque ahora hay cosas que salen más caras Bien pedo Y además te viene un juguete O sea Pero 600 600% de aumento No Te juro Estoy Muy poco sorprendida Y hoy pensaba La coquita de 600 Sí Cuando yo en el 2001 Tipo 11, 12 años Estaba 1,25 en el kiosco Y ahora está Y ahora está 450 Te juro Para mí Menos de mil es gratis Arre No pero Tiene su olor a infancia A infancia ¿Qué es? A ver Me parece que es una verga A mí me recargaba Que había algunas Que venían ya hechas Tipo no había que armarlas Ah no a mí me encantaba No armarlas Ay yo era fan de armarlas Pero esto que es ingeniera civil Y boludo No No A seguir las instrucciones No Tienen dos pasos Las instrucciones Chicos miren que bárbaro Al revés Contenido de calidad Estás chocha Comenten por favor Si se acuerdan de esto Kinder tenía Te venía con esos juguetitos de mierda O una pieza de la colección principal Que eran increíbles Había una de los cocodrilitos Que amaba Pero mi super mirarchi favorita Era la de los fantasmitas ¿Se acuerdan de los fantasmitas? Están los voy a poner en pantalla Y brillaban en la oscuridad Ay no Era fan Había uno con una plancha Los tenía todos ¿Siguen haciendo así como una colección principal? Yo creo que no Pero bueno Capaz alguien que compre más seguido Me puede confirmar Hola chiquis Buen día Hoy es sábado A la mañana Hay un solazo Tan radiante Que estoy feliz Voy a ir con las chicas A la feria Que no podemos ir En el vlog anterior Con Juanchi Porque La habían cambiado para hoy La feria del pueblo Y después vamos a ir a almorzar A uno de mis lugares favoritos Que se llama Inefable Es vegetariano Y tiene una vista espectacular No estuve filmando estos días Porque no hice nada divertido Ayer fui a cerámica Y Mis obras están avanzando Y me llevé una De De los regalos Que tengo para hacer Que cuando esté en Argentina Se los voy a mostrar Cuando en Buenos Aires No en Argentina Cuando esté en Buenos Aires Se los muestro Cuando se los dé a las personas Nada Cuando vaya avanzando Se los mostraré Acá está mi tejido Se encoge esta mierda Cuando yo Tipo Lo estoy haciendo Como que está mucho más Estirado Y después Se encoge Así que Nada No sé Creo que le falta bastante todavía Pero no tengo más lana Tengo que comprar He sido engañada Por el sol Y dije No hace nada de frío Puta madre Me estoy congelando Bueno acá llegamos Primeras Antes de que abran Pero literalmente No pusieron las cosas todavía ¿Qué es Indor? Precios Precios de feria ¿Qué es Indor? Te amo Chocolatada Sí ¿Pero nunca probaste A Indor? Ay es increíble Es riquísima ¿Dónde dice Indor igual? Vaso de jugo Es Indor Ah Sí es chocolatada Miren los zapatitos ahí Para Borges Borges ¿Querés zapatitos? No quiero zapatitos Yo Crocs Cartera Sillita de bebé Es un colegio esto Miren qué lindo que es Canes ya encontró unas zapatillas 5 mil pesos de Salomon Yo estoy acá De niñera De niñera Quiero verte correr como un conejito Ay se raja la mierda La madre orgullosa Muy bien Ahora vamos a comer Vamos a comer Bueno aquí estamos Miren lo que es la vista Ay paren que no se aprecia Espectacular Y ahí tiene todos libritos No es hermoso este lugar Y aceptan perritos Soy Ro tomando el mando De la cámara de Juli Mate Es un video güey Después tengo que ver Toda la toma de Ro Bueno que es un porteño Según Cane Pedantes No estoy de acuerdo Regales de los amarillos Y yo Es muy grande Es azúcar Acabamos de poner todos azúcar a las papas Yo no Yo me copié de Gaby Eso es educarante ¿Se lo metiste a las papas? Che pero No pero la sal de estar Che pero no le queda mal No lo invento Si Bueno estoy en casa Como verán Y Juanchi compró asado Para siete personas Miren todo lo que es Somos dos Porque acá hay una parrillita Está ahí Se puede usar Es medio de los vecinos Si dijimos Si dijimos Está lindo el día Vamos a hacer un asado Aprovechemos Tenemos unos dólares ahorrados Claro porque Lo que salió está jodita Si no no Pero bueno Dijimos Baby el tamper Sí ya sé Pero igual hay que lavar Bueno Sí que sobre Que sobre Que sobre Y que comemos unos días Vamos a comer como una semana Pero bueno Miren el fuego Miren el fuego que hizo Juanchi Me encanta esto Son literalmente piedras Y nada más Y bueno Y la parrilla que está ahí Llegado en mejor momento Ay no hay sops No Y te dije que no está tan caliente No porque está muy lejos Pero bueno Hay que trabajar con lo que tenemos Chicos se acaba de cortar la luz Por eso no están viendo absolutamente nada Ahí están los vecinos con una linterna Sí No y acá está el fuego Pero teníamos una lucecita acá arriba Bueno no ven nada No volvíamos Bueno Todavía vamos a comer a la luz de las velas Ay chicos No saben lo increíble que está esto Menos mal que compramos 3 kilos para cada persona Porque Bueno Sobró el doble de lo que comimos Más o menos Y esta papa se carbonizó Pero bueno Estuvo increíblemente rico Y lo vamos a disfrutar Durante más días Hola chiquis Acabamos de almorzar asado Hoy es domingo Estaba tan rico Y nos vamos a El cerrito Yao Yao Que es un cerro Cerca de Yao Yao Que se sube caminando Y es hermosisísima la vista Y nos vamos a hacer un millón de años Así que lo llevo conmigo En este hermosísimo día Que está igual que ayer Muy hermoso Bueno Yo creo que es No es que me importa que alguien me vea mirando O sea si no quiero Pero si no venía nadie No me importa Pero igual me pone incómoda Pues siento que es como un momento Re vulnerable Vieron como los perros Que te miran como están cagando Como che O cuídame las espaldas Mientras yo estoy acá Bueno eso siento Y nunca me salí el pis Pero hoy me salió Por suerte Porque no aguantaba más A todo esto Creo que no estamos yendo A donde queríamos ir No No da ni en pedo Ah no Estoy seguro que no No me quiste nada Miren lo que encontramos Por acá se sube al cerro Yao Yao Así que Allí vamos ¿No te da mucha ganas? Sí, sí ¿Te da paja? Un poco No No basta Lo siento Hay que hacerlo No puedo más Me arrepiento Me hice la viva No me arrepiento igual Bueno ya vamos Teniendo una vista espectacular Vale la pena el sufrimiento More passion More passion More energy More energy More food work Pensar que hace unos meses Estaba deliciada chicos Y ahora Subiendo un sello Llegamos Ay Dios No puedo más Ah está todo el mundo ahí arriba Estoy muriendo Pero ha valido la pena Ah estaba de espalda Necesito refrescarme Bueno ya estamos bajando La bajada es una fiesta La verdad O sea Hay un poco de rama Así que hay que tener cuidado Pero No te falta el aire Ni un poquito Hola chiquis Perdón Ayer los abandoné Es que volví manejando De nuestra aventura Y tuve un estresazo Como siempre Nada Era una rotonda Juanchi me tuvo que gritar Frena Frena Porque yo no vi Que venía alguien Y el de la rotonda Tiene prioridad Yo me estaba metiendo Y esa venía Entonces tenía prioridad Y me pegó un grito Frena Me estresé tanto Que lo deje manejar Pero bueno Nada Volvimos a casa Comimos asado Como siempre Como todos los días De ahora en más Como va a ser de acá un mes Sí Y nada Hoy es lunes Y Juanchi no está en el trabajo Porque es el día Del empleado de comercio Bueno yo tengo mucho trabajo Pero vamos a subir Un ratito A un lugar Que yo le digo La estúpida Pero es la estupa La estupa de la iluminación Se llama Y viene a gust también Porque tiene franco Hoy es lunes Los lunes tiene franco Hay como una cosa De Buda Como un altar Budista No sé muy bien Qué es Bueno acá vamos Las Julianas Aventureras Ya nos cansamos Pero no es para tanto Igual esta subida Compararla ayer Realmente es un juego de niños Chicos mira esta principiante Lo que puso Si me ves complicada No me presiones Te pido disculpas Soy principiante Ayudame Necesito una urgente Bueno acá está la estúpida No la quiero insultar Igual porque es Algo Sagrado Vamos a ver qué Miren la vista Que tiene Ahí dice Que es muy beneficioso Girar a su alrededor En sentido horario Bueno giramos Bueno chiquis Eso va a ser todo Va a ser todo por este video Espero que les haya gustado Y nada Nos vemos la próxima Que no sé cuándo será Pero quizá El domingo que viene Adiós